Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de información, es para contaros que tengo un blog por si no lo sabéis Hasta ahora he ido subiendo según me ha ido surgiendo, a lo mejor subía 3 días seguidos un post cada día O lo mismo me he pasado a 10 días sin subir, pero es un blog que quiero reactivar, que quiero publicar posts igual que los vídeos del canal Los lunes, miércoles, viernes y domingos, deciros que voy a subir una opinión más profunda de cada producto con fotografías Que hasta ahora no subía fotografías y va a ser opiniones de productos de higiene, de los productos que voy acabando Igual que os enseño los vídeos, por aquí podéis ver a mi gato pasando, va a pasar por aquí detrás ahora, no sé cuándo, por aquí También deciros, eso que lo voy a hacer más a fondo con fotografías, que va a ser de los productos acabados También va a ser de libros y de películas, es lo que tengo pensado subir Si queréis que suba alguna temática más en el blog me lo dejáis aquí abajo en los comentarios Y ya os digo, voy a subir todos los lunes, miércoles, viernes y domingos de esa temática Y el nombre del blog os lo dejo aquí abajo, es monesteban.wordpress.com Lo tenéis en la cajita de información Decíos también que he cambiado de correo electrónico, ya no es el de monserrat.esteban.alive.com Ahora es monesteban1083.gmail.com Estará toda la cajita de información Deciros que tengo varios eventos en los próximos meses En los que nos darán productos y demás y que espero contaroslos Y bueno, cualquier cosita, como siempre ya sabéis, en la cajita de información En los comentarios me lo dejáis Y como siempre, pues espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal, lo compartáis en todas vuestras redes sociales Por aquí mi gato jugando Y que espero que sigáis el blog Y muchísimas gracias